Un poquito de lo que realizás, ya vamos a mostrar algunas imágenes, todo también, pero bueno, que nos vayas contando de qué se trata Divina Gracia. Bueno, más o menos comento la historia de Divina Gracia. Un poco empezó mi gusto por la cocina cuando era bastante chica. En mi casa siempre han cocinado mucho, como que en general todo se hacía. Entonces, como que estaba ahí el tema de la cocina en general. Y un día mi hermano me dice, ¿por qué nunca me cocinás y haces algo como tu amiga? Y yo como, bueno, habrá que probar. Y hice un lemon pie y ahí empecé con pastelería y todo, como buscando en internet recetas y así. Y después un día fui a averiguar para hacer algún curso de gastronomía porque me gustaba. Entonces lo empecé en sexto año con la secundaria. Y al otro año yo no sabía qué hacer, si iba a empezar a estudiar, alguna carrera, no, no. Estaba como medio confundida y dije, bueno, termino esto y después veré. Y ahí empecé a estudiar nutrición tres años y con la pandemia dije, no, 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 no va. Y empecé con la pandemia un poco con el emprendimiento que, bueno, mis amigas me motivaron mucho, mi familia como, bueno, empezá a hacer algo, vendé. Y, bueno, a partir de ese momento como que dije, bueno, después durante la pandemia como que me di cuenta que nutrición no iba por como en mi vida más o menos. Entonces empecé a meter más con el tema de la pastelería y después empecé a trabajar y la dejé un poquito de lado. Y, bueno, ya hace un año he retomado. Y, nada, ofreciendo productos, especializándome. Bueno, estoy, justo he terminado la tecnicatura en gastronomía ahora. Así que, más o menos eso, esa es la historia. O sea, empezaste con nutrición y no. Sí, me gustó. Dijiste, esto, lo mío va por este lado. Sí, 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 totalmente lo contrario, digamos. Pero, bueno, la verdad es que también me dio como mucho conocimiento importante a la hora de tener mi emprendimiento. Porque también tiene que ver con todo lo que es el cuidado de los productos, de los alimentos, la limpieza. Y, bueno, también fue una herramienta que me vino a complementar un poco también en ese sentido. Nada se desaprovechó. Exacto. O sea, que, ¿sabés qué? Varios, distintos emprendedores, emprendedoras que, bueno, han venido en el transcurso del programa siempre han hablado del tema de la pandemia, ¿no? Sí. Tiempos difíciles, de encierro, todo. Pero que muchos aprovecharon ese tiempo como para, algunos empezar, otros como para especializar. O sea, como para aprovechar ese tiempo, digamos, libre que uno tenía, ¿no? Porque estaba todo frenado como para un tiempo, invertir el tiempo en algo productivo. Sí, 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 totalmente. Sí, para mí, justamente, bueno, el hecho de haber estado estudiando como era online en ese momento, un poco tenías bastante tiempo libre. Entonces decís, ¿qué haces con ese tiempo? Y, bueno, fue un poco así que yo dije, bueno. Y, por otro lado, el hecho de ofrecer y que la gente te comprara era como un indicador de que también estaba bueno y que podías seguir con eso. Entonces, más o menos, sí, me ha pasado de hablar con otros emprendedores que también les ha pasado parecido, digamos. Así que fue como un disparador para muchos. Y, bueno, estamos viendo ahora imágenes de las distintas cositas que vendés, que hacés. Si querés contarnos un poco lo que nos podemos encontrar ahí en Divina Gracia. Bueno, yo, o sea, en el último tiempo lo que he intentado hacer es ofrecer productos más para mesas dulces con la torta en general. Me gusta mucho como ese tipo de pastelería, que es como más pequeña. A ver, mirá. A ver, espero que te corte, pero vamos a ver, mirá, ahí tenemos para mostrar. A ver, porque aparte ha traído algo rico para que veamos, para compartir. Mirá, mirá lo que es esto. Mirá la pinta que tiene esto. A ver, señor, señora, que está del otro lado, que dice, ¿qué podemos comer para Navidad? A ver, ¿qué podemos pedir? ¿Qué es esto? Contanos un poquito lo que has traído. Bueno, es una opción con 20 porciones que tiene 5 brownies con crema y dulce de leche, 5 carrot cake, que es como un pastel de zanahoria con frosting de queso. ¡Qué rico! 5 pablovas y 5 tortas de nuez con dulce de leche, dulce de leche y crema. Y las pablovas también tienen como corazón de dulce de leche, crema y frutos. Ajá. Mirá, qué buena. Bueno, ya se empiezan a sumar. Ya empiezan a venir todos más cerca. No, no, chicos, no se acerquen, no se acerquen porque hay para todos. La idea un poco de... No toquen, ¿eh? Es para la mesa de Navidad, no se toca. No, es solo para... Los conductores. Los conductores, no. Saquen la mano, por favor, saquen la mano. Somos quienes le vamos a dar difusión a las redes sociales. Claro, no, 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 acá es solo para los conductores. Sí, ¿me decías? Un poco la idea, digamos, de la caja es que en general lo que a mí me ha pasado es que he ofrecido en varias oportunidades los productos, pero la gente no se anima a probar carrot cake o tal vez la torta de nuez y así. Sí, entonces la idea, digamos, era que poder tener una opción variada en la cual puedan conocer algo nuevo, por un lado, y por otro lado que tengan también algo más normal, cosa de que haya para todos los gustos. Qué rico, muy bien, ¿eh? ¿Y qué es lo que más te piden, digamos, de todo lo que haces, no? Nos estabas contando. Sí, tortas. En general, tortas. A mí me gusta mucho el tema de las tortas decoradas. Ajá. Porque haces bastante... Sí, hago mesas dulces también. Sí. También en el último tiempo he estado como incursionando más en eso. Sí. Que, bueno, también como estas opciones que he traído en la caja, digamos, un poco lo que voy ofreciendo para las mesas dulces. Sí. Entonces, en general son bastante especializadas. Yo paso las opciones, lo que ofrezco, y la gente elige qué es lo que quiere para su mesa dulce. A veces son personalizadas, a veces son como más tranquilas. Entonces... Un montón de cosas, qué rico. Mirá, ahí estamos viendo, estamos viendo en pantalla todo lo que nos vas contando. Esa fue una mesa dulce que me pidieron para un local de ropa. Ajá. Me pidieron eso, que estuviera todo en tonos rosados, como dorados y bueno. Así que... Claro. Para distintos eventos, o sea, para lo que haga falta. Sí, sí. Vos trabajás, bueno, obviamente a pedido, ¿no? Sí, sí, es por pedido, por WhatsApp. También tengo en WhatsApp el catálogo para que puedan mirar y me consultan. Yo tengo acceso al teléfono todo el tiempo, así que en eso... Eso está bueno, ¿no? El tener el catálogo en WhatsApp. También lo hablábamos, ¿no? Con los distintos que han venido acá. De tener el catálogo en WhatsApp, entonces vos directamente te metés y ya ves las opciones que hay. Viste, no tenés que estar preguntando y eso es como más práctico el poder ver todo ahí de las distintas opciones que tenés, ¿no? Sí, sí, es mucho más práctico también porque muchas veces pasa eso, que la gente como que quiere saber en el momento y tiene que esperar a que responda. Entonces, para mí la mejor opción era el catálogo en WhatsApp. Que bueno. Bien, bien, muy bien. Vamos, ahora le voy a pedir a la producción si podemos poner el Instagram de ella para mostrarlo. Y para que lo podamos mencionar también, porque no solamente para que lo vea la gente, sino que como también estamos por la radio, para que, bueno, que nos están escuchando, lo puedan anotar, ¿sí? Después se meten ahí, si bien ya lo hemos mencionado al comienzo, pero bueno, mostrar arroba divinagracia.pastelería. Es así tu Instagram, ¿verdad? Sí, es así. Ahí tenemos para ver todas las opciones. Estas fechas son muy movidas, ¿no? Sí, sí, estas fechas en general son las más movidas porque fin de año es cuando se dan, por un lado, muchas juntadas familiares, muchas juntadas de amigos. Y bueno, también está el tema de las fiestas en sí, que yo lo que intento siempre es tener una opción, ofrecer algo, porque es cuando más se mueve, digamos, y cuando más la gente quiere compartir en la mesa cosas ricas. Y bueno. Claro, y disfrutar y comer algo rico. Mirá, estamos viendo, ¿no? El Instagram, en donde, bueno, veíamos algunas imágenes, pero ahí está todo, ¿eh? Todo lo que ella va realizando para que lo puedan ingresar. Ahí tenemos el Instagram en pantalla. Sí, sí, a esta hora se complica, ¿no? A esta hora... Sí, sí, sí. ¿Y qué hay? ¿Una receta? Sí, sí. Esa es una sección que... ¿Cómo es eso? Tenemos, bueno, es así un poco el tema de la página, me ayuda mi cuñada. Entonces, solemos grabar algunas recetas para compartir para la gente y que en sus casas las pueda hacer. Grabamos el procedimiento, todo bien detallado para que si quieren verlo, lo ven, copian la receta y la hacen en sus casas. Muy bien. Ese fue un pan dulce que hice con mi abuela. Ay, mirá, se prenden todos. Sí, sí, mi abuela... Bueno, es que justamente de ahí va un poco también mi gusto por la cocina. Claro. Mi abuela siempre ha cocinado mucho. Ahí está cortando los frutos secos. Te reprende. Sí, sí. O sea, en la familia entonces viene por un lado... Sí, 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 sí. Claro. Sí, mi familia siempre ha sido muy... Mirá, qué buena. Muy de la cocina, muy de la pastelería. Así que me dice... Ese día fue mi abuela que me dice, mirá, quiero hacer pan dulce, quiero que me ayudés vos. Sí. Así que le dije, bueno, vení. Ajá. Vamos a mi... Porque tengo un tallercito de cocina en mi casa. Ah, mirá qué bueno. Entonces, bueno, nos pusimos ahí, la iba grabando mientras ella iba haciendo las cosas. Y bueno, así que nada, es muy compartido y en mi familia también me ayudan siempre con todo lo que necesito. Así que... Ajá. Qué lindo, qué lindo. Ana Luz, ya para ir cerrando, la gente que está el otro lado, ¿está tiempo todavía para pedirte algo para ahora, para la Navidad? Bueno, obviamente después para Año Nuevo. Sí, sí, la idea... Estoy ofreciendo esta cajita. Sí. Que bueno, como les decía, tiene 20 porciones. Y por otro lado, lo otro que estaba ofreciendo es esta pabloa que está ahí. Sí. Que también es como una opción bastante fresca para la Navidad, pero a la misma vez dulce. Y bueno, sí, están a tiempo de pedir, me hablan por WhatsApp y ningún problema. Ajá, muy bien. Entonces ahí, arroba divinagracia.pastelería es el Instagram, para que vayan, la sigan y ahí tenés el link, ¿no? Sí, sí, sí. Te deriva directamente... Te deriva al WhatsApp, sí. Al WhatsApp, todo el catálogo lo tenés en Instagram y después obviamente en WhatsApp también. Y te comunicás directamente con Ana Luz. Bueno, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Con estas cosas ricas que nos trajo para probar y degustar. Y bueno, seguramente toda la gente del otro lado que se tentó. Mirá, con lo que estamos viendo, que se tentó. Mirá, ¿cómo te vas a tentar con esto? Ahora para las fiestas. Decir, mirá, comer esto. Nosotros ahora vamos a probarlo, después les contamos, ¿no? Ahora lo vamos a subir a nuestra cuenta de Instagram también para mostrarlo y después les contamos. Porque nosotros ahora ya no nos vemos hasta el martes, pero por Instagram le vamos a seguir contando. Vamos a probar y vamos a grabar seguramente la reacción de todo el equipo que va a ir. Bueno, vamos a ir al otro sector de estudio. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Gracias por haber venido.